Para empezar mi querida lady vamos a estar utilizando este producto que es el que le va a dar el realce a nuestro moñito Este producto es de la marca Tulip, es Sprite Paint Este producto es el que vamos a estar utilizando a continuación Antes de utilizar este producto es preferible que tengas las tiras de listón que vayas a ocupar Para este moñito vamos a ocupar dos tiras de 37 cm de largo por 7 cm de ancho Estas tiras van a ser para el moñito base A continuación voy a estar ocupando un juego de moldes base También voy a recortar mi listón del ancho y del largo de mi molde Para que posteriormente le podamos aplicar el spray Voy a estar utilizando una base antiadherente que es lisa En este caso yo estoy utilizando lo que es el reverso del papel contact Lo que nos sobra del papel contact yo lo guardo y lo utilizo para mis manualidades Voy a colocar encima las tiras que voy a colocarle brillo Las voy a posicionar de esta manera Vamos a ir aplicándole brillo a una por una Para utilizarlos simplemente tendremos que agitar muy bien lo que es nuestro producto Y lo que haremos será presionar para que salga en forma de spray a una cantidad considerable Vamos aplicando en todo el listón Vean que se forma más o menos de esta manera Lo que voy a hacer es que voy a utilizar la yema de mi dedo Y voy a empezar a esparcir muy bien el producto Por lo que es todo mi listón Quiero que notes que en la yema de mi dedo queda saturado de brillo Este brillo lo voy a esparcir Tratando de penetrarlo en lo que es mi listón En las partes donde no le toca tanto producto Ahí es donde yo lo voy a esparcir Voy a recoger un poco y aquí donde se ve que no le tocó Ahí le voy a colocar producto Para que mi listón se vea parejo lo que es el brillo Lo mejor de este producto es que es ideal para telas Y puede ser lavado después de 72 horas Para que esto seque muy bien Y se impregne el brillo muy bien en lo que va a ser nuestro listón Vamos a seguir aplicando Esparciendo muy bien En las partes donde no le tocó Es recomendable darle una pasada De producto nuevamente Ahí donde no le tocó Volvemos a colocar producto Y el producto que queda en las yemas de mis dedos Simplemente voy a deslizar En donde le tocó menos En donde le tocó menos producto Así es como nos queda nuestro listón Se ve muy muy brilloso la verdad Y si queda un poco rígido el listón Así que vamos a aprovechar a hacer nuestro moñito Ahora que está un poco húmedo Voy a tomar mi segunda tira Y vamos a hacer exactamente Lo mismo Que le apliquemos el brillo Antes de realizar nuestro moñito Ya que La rociada del brillo No suele ser uniforme Así que yo les recomiendo Que primero le coloquen el brillo A su listón Y posteriormente Realicen su moñito Porque por más Las rociadas No son tan uniformes Y al momento de aplicárselo Al moñito directamente Puede que tengamos Una sobrecarga de brillo Al momento de aplicarlo Encima Y en cambio De que nosotros se lo apliquemos Antes de hacer nuestro moñito Tenemos la oportunidad De ir esparciendo el brillo Como nosotros Deseamos Por eso es importante Que utilicen Una base plástica Si es preferible Y no utilicen Papel Este me ha quedado Más uniforme Noten la cantidad De brillo que se ve Mientras tanto Recorté el ancho De mi listón De la medida De mi molde Y voy a hacer Exactamente lo mismo Lo vamos a rociar De brillo Y lo vamos A esparcir Es preferible Que lo hagan Hacia el ancho Del listón Y no Hacia lo largo Del listón Porque el brillo Se queda Entre lo que es El popotillo Entre las líneas Del listón Y noten Que se esparce Mucho mejor El brillo Aquí si yo agarro Y hago esto Me estoy llevando El brillo Por eso Es preferible Que nosotros Lo hagamos De esta manera Así el brillo Va a quedar Muy bien Esparcido Uniformemente En lo que es Todo el listón Voy a utilizar Mis tiras Antes de que sequen Para que mi moñito Se arme Muy bien Y al momento De estar seco Agarre la forma Que nosotros Le hayamos dejado El lado Que tenga Más brillo Es el que voy a tomar Yo voy a tomar Este lado Y la voy a marcar A lo que son 12 centímetros Le colocamos Un alfiler Marcamos Nuestra segunda tira A 12 centímetros Voy a marcar Dos centímetros De diferencia De igual manera En el otro lado Le voy a dar Y justo aquí En la primera Marca De arriba Es donde yo Voy a pegar Mis tiritas Les vamos a pegar Con silicón frío Retiramos el alfiler En el primer Alfiler Retiramos el alfiler Y ya que lo tenemos De esta manera Les vamos a dar vuelta A nuestros listones Y los vamos a posicionar Uno encima del otro A la medida De donde están Nuestros alfileres Para que mis listones No se me muevan Le voy a colocar Un alfiler En la parte De aquí arriba El alfiler Tiene que ser Atravesado Un alfiler En la parte De aquí abajo Atravesado Retiro Los que tengo De este lado Y voy a tomar Mi moñito Me va a quedar De esta manera El primer pliegue Va hacia la parte De abajo Empujando Hacia arriba Y realizando Nuestros pliegues Haciendo Aproximadamente Cuatro Liguecillos Voy a tomar Hilo y aguja Y lo voy a sujetar En la parte De aquí abajo Y vamos a comenzar A hilvanar Así es como Me quedé Divanado Retiro Mis alfileres Y ya que lo tenemos De esta manera Simplemente Vamos a jalar Nuestros pliegues Cortamos Y de esta manera Es como Nos va a quedar La base De nuestro moñito Aún así Podemos hacer Nuestros moñitos Con listón Sencillo Pero darle Este efecto Que tiene Brillo Y estoy segura Que se les va a vender Mucho mejor Que los moñitos Básicos Enseguida Voy a tomar Este que ya está Un poco semi seco Y lo voy a calcar Por lo que es La parte de atrás Y procedemos A calcarlo Voy a utilizar Un trozo De papel Transfer Aquí dice Transfer Pero en realidad Yo lo conseguí En las papelerías Como mica fría Voy a retirar El adhesivo Y aquí encima Tenemos lo que es El pegamento Esta parte Va a ir pegada A la base De mi listón Recuerda que el pegamento Está por esta parte De aquí abajo Y vamos a pegar Nuestro listón Esto va a hacer Que nuestro listón Tenga firmeza Una vez hecho esto Voy a proceder A recortar Otra opción Que te doy Es que puedes Recortar Tu listón Este es el molde Más pequeño Colocarlo Por encima De lo que es El pegamento De esta manera Y procede A recortarlo Aquí ya quedará Creatividad De cada uno De ustedes Cómo se les facilite Más realizar Este tipo De trabajos Una vez Terminado De recortar Con el acetato En la parte De abajo Vamos a sellar Lo que son Las orillas Tiene que ser Un sellado Muy rápido Ya que si lo dejamos Mucho tiempo Puede que achicharremos Lo que es El plástico Y así es como nos queda Para que al momento Nosotros de doblarlo Tengamos firmeza En lo que viene siendo Nuestro listón Así es como nos quedarán Ambos moldes Previamente con la mica fría Ahora voy a ocupar Este tono plateado Haciendo referencia Con el color Del glitter Que le pusimos A nuestro listón En una esquinita Voy a calcar Lo que es Mi molde Lo recortamos Voy a pasar a armar Lo que va a ser Mi mañito base Puedes colocarle El silicón De tu preferencia Extra fuerte Silicón caliente No te lo recomiendo Voy a presionar Por unos segundos Y por aquí Tengo una perforadora Pequeñita Voy a colocarle Una grapa Justo en el centro De esta manera Para asegurarme De que no se me va a abrir Con unas pinzas Voy a aplanar Muy bien Las puntitas Hacemos lo mismo Con la otra Y aquí Vamos a presionar Ahí queda nuestra grapita Y de igual manera Para cercenarnos Vamos a presionar Muy bien Y aquí Puedes utilizar El silicón De tu preferencia Para pegar Ambas partes Voy a sujetar En lo que seca Con una pinzita No te recomiendo Silicón caliente Para este trabajo Ya que como estamos Trabajando plástico Puede que sea chicharre De una vez Lo voy a pegar A lo que viene siendo Mi base Le voy a colocar La pinzita Cualquier pinzita Sujetador que tengas Para que esto seque Voy a continuar Con lo que viene siendo Mi moñito Le voy a cortar Las puntas Como quiero que queden Sellamos muy bien Nuestras puntas Nuestro moñito Lo vamos a pegar A la base De nuestro moño Lo vamos a colocar Justo en el centro Y ahí vamos a presionar Así mismo Le vamos a colocar Lo que es la pinza En la parte de atrás Voy a utilizar Del mismo listón Que hemos utilizado Para nuestro moño Voy a colocarle Como el centro Finalizamos aquí En la parte de atrás Yo le voy a agregar Este unicornio Que ya se los he enseñado A realizar En uno de los videos Anteriores Para que mis orejitas No se aplasten Le coloque Una almohadita De fieltro Y esta la vamos a pegar Con E6000 Regularmente Este silicón Lo ocupo Solo para pegar Los centros Y tener mayor seguridad De que no se me van A despegar Esta almohadita Que le pusimos Al centro Nos va a ayudar A que nuestras orejitas No se aplasten Y ya por último Le voy a colocar Las tiritas Del mismo vinil Que le pusimos A la base De nuestro moñito Las colocamos aquí Cortamos excedentes Y también Voy a pegarla Del otro lado Corto los excedentes Del vinil Para que me queden De esta manera Mis puntas Y pues bueno Mi hermosa lady Este es nuestro Bello resultado A mi me gustó Me encantó muchísimo Podrás divertirte Podrás divertirte Muchísimo Haciendo tus propias Creaciones Poniéndole brillo A todo lo que a ti Te guste Espero que en el país Desde donde tú Nos estés mirando Encuentres este Precioso Sprite Para telas Y te pongas a crear Tus diseños Que quedan Fabulosos Quedan muy bonitos Y sobre todo Este le puedes dar Un realce Muy bonito A tus diseños Sencillos Con este brillito Puedes venderlos Muy bien Quiero que notes Como queda Queda muy llamativo Desde donde tú Lo gires Tú lo voltees Está muy bonito Luce demasiado Demasiado Este brillito Así es como nos queda En la parte de atrás Y pues bueno Mi hermosa lady Espero que este tutorial Te haya gustado Si es así Regálame un like Te invito a que te suscribas A mi canal Aquí abajito Y no te estés perdiendo El contenido Que estaremos subiendo Y activa la campanita Para que no te pierdas Ni uno solo De mis tutoriales Ya que más adelante Te pueden ayudar A tener Resultados muy bonitos Y a incrementar Tus ventas Que Dios te bendiga Mi hermosa lady Gracias por acompañarme Hasta aquí En este tutorial